Al concluir nuestra celebración en compañía de la imagen de Jesús del Triunfo, con lo cual hemos recordado la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Rosalén. Seguimos de una gran multitud que lo aclamaba con vivas y gritos de júbilo. También nosotros, con esta humilde celebración, lo aclamamos con nuestras voces y también con nuestros cantos, exclamando, bendito el que viene en el nombre del Señor, Jesucristo, Rey del Universo, Rey de nuestras almas. Mis buenos hijos, como signo de este acompañar a Jesús y que sea para siempre nuestra compañía en este domingo de Ramos, haremos en este momento la bendición de nuestras palmas, con las cuales acompañamos la imagen de Jesús del Triunfo, signo también de nuestra alegría. Les invito pues a todos a elevar sus palmas mientras hago la oración y después la bendición con el agua bendita. Oremos. Dios, todo poderoso y eterno, dígnate, bendecir, y... Bendecir, Gracias.